Buenas tardes. Pregunta para Francisco Fernández, integrador de la Unión Deportiva de Almería. Primero, los compañeros de Almería. Buenas, Fran. Por aquí estamos en directo en el carrusel. Al partido quizás le haya faltado bastante más ritmo, ¿no?, en el día de hoy. Bueno, sí. Está claro que los condicionantes del partido, en el que ninguno no jugamos gran cosa, el estado del Césped también, creo que está un poco duro y seco. Yo creo que el partido no ha tenido todo el ritmo que nosotros necesitábamos porque nosotros queríamos competir con nuestras armas y pienso que esa falta de ritmo no ha venido muy bien. Creo que en la primera parte hemos estado en bloque, hemos estado más juntos, hemos tenido nuestras opciones. Sin embargo, en la segunda parte no hemos ido diluyendo como el partido y hemos tenido menos opciones. Pero muy contentos una vez más por dar la cara y por competir como compite este equipo. Y, Fran, ha habido una jugada en la que marca Pablo Caballero el 0-1. ¿Has visto falta o no? No. Si soy sincero, creo que ninguno de los dos goles han anulado. Ni a nosotros ni a ellos ha sido falta. Y quizás esa falta de tensión también en el tiro arbitral creo que también ha faltado. Creo que han sido dos goles legales. Luego, cuéntame, Fran, cómo has visto ya jugadores que venían compitiendo menos. En el caso de Pablo, Gaspar, en la segunda parte, ¿cómo lo has visto a estos jugadores? Bueno, a Pablo lo he visto muy bien. Lo he visto muy bien, con buen ritmo, buen pressing, como siempre muy solidario, ganadores en disputas. Aguza, creo que también lleva bastante tiempo sin jugar de inicio, ha estado a muy buen nivel, en una posición que tampoco es la suya. Y Gaspar, bien, también. También Gaspar, la última semana está mejorando bastante, está muy centrado y, bueno, él sabe que tiene muy buenas cualidades y que tiene que trabajar día a día. Pedí hace unas jornadas para que los jugadores dieran lo que menos jugaban, un paso al frente. ¿Alguno han dado ese paso al frente o no? Sí, lo que está claro es que es muy difícil entrar en este tipo de partidos, ¿no? En el que siempre hay tres o cuatro futbolistas nuevos que no tienen mucho ritmo, que entran con otros que tampoco están al 100%, porque llevan muchos kilómetros en las piernas. Y, bueno, es difícil también ver que este equipo ha competido al máximo nivel durante tantos partidos y cuando ya no te juegas nada, pues es muy difícil mantenerlo. Pero creo que hemos mantenido el tipo, ¿no? Al final es un campo muy difícil, un gran equipo, tiene muchísimas individualidades y había que estar muy centrado y creo que hemos estado bien. La Liga, Fran, acaba el próximo día a día. ¿Para ti es una liga demasiado larga? Sí, sí. Muy larga, sí. Llevo casi un año sin parar y la verdad que es muy larga, pero, bueno, es lo que hay. Ojalá hubiese sido más larga aún, ¿no? Y la última, Fran, el partido de la próxima jornada en casa, Albacete, a ver si la gente va al estadio y despide cómo se merece este equipo, ¿no? Sí, bueno, afección no es decir nada. Los que vayan siempre son los mejores, porque la verdad que nos animan muchísimo. Pero, bueno, nosotros lo que sí queremos es terminar bien, lo más arriba posible, si podemos dar algún puesto ganarlo y, sobre todo, también terminas con buenas sensaciones. Nuestro último partido de la temporada en casa, mi último partido. Y, bueno, espero que salga todo bien. ¿Una más puede ser? ¿Cómo sentó ayer en el vestuario, sobre todo para Juanjo Narvá y para Sergio Abuzza, los de Reyes? Pues mal. No solo el cuerpo técnico todavía no estábamos, porque viajamos en otro vuelo diferente, pero cuando llegamos, estaban mal. Ha sido un compañero. Y, además, aparte de ser un gran futbolista, he sabido por todo, una gran persona, un buen compañero y, la verdad, que he sentido muchísimo su perdida. ¿Alguna pregunta más? Muy bien. Gracias.